Hoy nos toca monitorear el cocodrilo de Tumbes, un impresionante animal donde lo tuvimos a escasos centímetros. Es más, lo tuvimos en nuestros brazos. Veamos esa impresionante aventura. Hoy hay un reptil de 4 metros y casi 180 kilos que por su instinto luchará contra una docena de hombres. Con una belleza primitiva, hoy Coco el cocodrilo en estado salvaje. Hoy estamos en el zoológico Guachipa y le toca hacer el control sanitario al reptil mayor, al máximo depredador que existe, el cocodrilo. Y en el Perú nosotros tenemos al cocodrilo de Tumbes y debemos de tener mucho cuidado con el famoso y letal giro de la muerte. Los cocodrilos son unos haces en el agua. Su larga cola es una aleta que los puede impulsar a grandes velocidades. Por ello sería mortal enfrentarlos en donde llevan ventaja. Hay que vaciar el estanque. Coco viene de una larga estirpe de las más antiguas de la tierra, con 150 millones de años. Por ello, su conservación y estudios son hoy en día vitales debido a que se encuentra en peligro de extinción. Estamos con Gianmarco y Renato. Vamos a hacer el control sanitario de Coco, el cocodrilo. Lo que vamos a ver a continuación son maniobras peligrosas. Aquí, si pestañeamos, todos perdemos. El método consiste en lazarlo y colocarse encima de él para presionar y poder inmovilizarlo. Nadie puede dudar al momento de hacer el salto encima del animal. La compresión que se hace sobre el animal tiene que ser intensa, requiere sentir fuerza. Hay que recordar que si uno falla, se puede lastimar a todo el equipo. A todo el equipo. Exacto. Los cocodrilos pueden desarrollar un movimiento llamado giro de la muerte. Con toda su fuerza y peso empujan y giran poniéndose en una posición ventajosa para usar sus mortales mandíbulas y atacar. Justo ese manejo evita que el animal lance su principal ataque, que es el giro de la muerte. Evitar que el animal haga ese giro, porque con ese giro puede lastimar a todo el equipo que está encima. El que va a la cabeza es el que más arriesga. Lo que pasa con los cocodrilos es que tienen mucha fuerza para cejar la boca, pero no tienen mucha fuerza para abrir. En reptiles grandes como Coco, no se usa anestesia porque es peligroso para ellos y para quién los revisaría. La anestesia en sí demora mucho en hacer efecto en animales de este tamaño, con toda esa liberación de adrenalina. Y es muy riesgoso todavía el manejo con anestesia para reptiles. No pestañeo, porque esto es una aventura increíble. Vamos. Coco no solo conoce de nuestra presencia, sino que ya sabe que viene su revisión veterinaria. Ya bajó el agua, ya se dio cuenta. Lo que está haciendo él es abrir la boca, mostrarme los dientes. Entonces, cuidado, que él no se va a dejar agarrar tan fácil. Hay que estar siempre alertas, con las antenas bien paradas siempre. Mientras usted los disfruta, en toda su magnificencia, en Huachipa buscan ayudar a esta especie para su reproducción en cautiverio. Es por eso que Coco necesita estar 100% sano, porque dentro de poquito llegarán las novias. Esta maniobra no es un juego. La gente se arriesga a la vida, ¿no? Por llevar un control para que este animalito viva en condiciones óptimas. También dejar una primicia acá. Estamos haciendo el último control antes de que lleguen las novias. Para lograr el objetivo principal, que es la reproducción. Empezamos, full concentración. Vamos a hacer lo mejor de nosotros. Tras la sarta, se le tapan los ojos para tranquilizarlo. Y en solo segundos, más de media docena de hombres se colocan encima de él. Y quede claro que este procedimiento es realizado solo por expertos. Momentos de mucha tensión. Estamos a punto de capturarlo. Tiene mucha fuerza. Le están tapando los ojos. Ahorita le están tapando los ojos. Es importante para poder manipularlo. Y ha sido agarrado. Ahí está. Cierra la boca, cierra, cuidado con los dedos. Cuidado con los dedos. Dedos afuera, dedos afuera. Ya, José, jala la mano para adelante. Es clave ponerle el tape. Ahora con eso ya está más controlado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya, ahora ya está inmovilizado. Vamos a sujetarlo bien para poder pesarlo, poder sacarle sangre y hacer todo lo que tenemos que hacer. Tras taparle la boca, una docena de hombres lo levantan para llevarlo al área de trabajo. En el ambiente se sienten las pulsaciones a mil. Las patas son sujetadas hacia la base de la cola, hacia arriba. Fíjense cuántas personas están acá, encima del cocodrilo. Hay que tomar el grosor de la cola, el desarrollo muscular. Sacar muestras de sangre, pesarlo y medirlo. 74.8. Ya, Marco, ha subido el peso. Sí, y ahora está más grande. Vamos a medirlo, pero vamos a hacerlo todo adentro para trabajarlo con más seguridad. Ahí está bien. Qué impresionante el cuero, el grosor, las escamas. Miren, cuánta gente está encima de este animal. Nos ha hecho jugar a todos. Y la cola es importante porque la sueltan y lastiman, ¿no? Renato le va a sacar ahorita sangre a Coco, que es importantísimo. Ahí está. El juguito de la presión negativa. Y tú hizo el trajo. Y, Marco, estos animales, ¿en qué momento dejan de crecer? Nunca. En realidad los reptiles no dejan de crecer, ¿no? Las epífices de los huesos jamás se calcifican. Se cierran. Y eso hace que siempre tengan un crecimiento constante. Tienen espacio de comida y, obviamente, un ambiente con el clima ideal crecen de por vida, ¿no? Oye, cuidado, 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 no relajen. Ya ves, ya ven, 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 ya ven. Relajamos un poquito, ya han visto que se movió. No podemos soltar ningún músculo. El tiempo se ha terminado. La siguiente etapa es muy peligrosa. Al liberarlo, es probable que Coco pueda atacar. Por eso, esto se debe de hacer rápido y sincronizado. Llegó el momento de soltarlo. Ya se le hizo el monitoreo. Renato, ¿todo bien? Ya, ya se está. Ya, lo tenemos que soltar. Listo. Ya lo empezaron a desamarrar. Ya no tiene las ataduras de las patas traseras ni adelante. Solo falta salir y que se libere. Uno de los peligros ahorita es que cuando lo suelten va a empezar a mover la cola y adelante, que le están soltando ya el hocico, va a buscar morder. O sea, este es el momento más tenso que estamos viviendo. Ya soltaron adelante el hocico y la cola tenemos que tener mucho cuidado. Ya, ya, listo, salgan. Coco mide la situación, pero gracias al cielo, solo decide regresar a su estanque. Su salud sigue perfecta, al igual que el impecable trabajo. Estos héroes anónimos de Huachipa que arriesgan su vida con la misión de salvar a las especies. ¿Qué tal experiencia? De hecho, esta vez fue mucho más fuerte y más arenalínico, ¿no? De hecho, lo hicimos dentro de los tiempos, cumplimos con el objetivo y el animal es toque. Lo que queremos ahora es volcarnos a esta especie que está en peligro de extinción y intentar tener crías hembras, ¿no? Para ver si podemos repoblar en algún momento el área, ¿no? Y terminar esta historia con cocodrilos de bebé. ¡Qué bonito! Así es que lo que acaban de ver es nada. En comparación a todo lo que van a ver. Es el comienzo. Es el comienzo de una historia de aquella. Chévere. Listo. Gracias. Chau. Hihi.